Necesitábamos de afuera también, y gracias a Dios la gente de Paralá entendió y entendió el esfuerzo que hizo el club también al poder habilitar a la familia rojinera en este momento difícil y a través del país también. Y bueno, se vio colmado el Grela, estamos muy contentos, hacía mucho que no lo veíamos así, y bueno, ahí estamos. Emocionadísimo. Sí, sí, muy contento, y bueno, por la parte que me toca a mí acá, también, porque hoy ya el semblante de la gente era distinto, era Javi de acá, Javi de allá, y bueno, para mí también eso me ayuda mucho, porque son ocho horas que hay que estar con buena cara, alentando, poniendo el corazón por ahí cuando los resultados no se dan. Claro, decía, en las buenas y en las malas, ¿no? Porque en estos momentos todo es alegría y la gente, como vos decís, viene contenta, pero también hubo momentos en los que, ¿qué te decía la gente? No, y decían, y Javi, y Javi, ¿cómo vamos Javi? Y qué pasa, quién entra, quién sale, y se va el técnico, no se va el técnico, queda, y bueno, gracias a Dios pudimos revertir esa situación, y uno tiene que poner la mejor cara, hacerse fuerte, y bueno, tenemos que llevar ese mensaje, ¿no es cierto?, de que el equipo va a salir adelante, que siempre va a dar lo mejor, y que yo lo creo así, digamos, también, ya son varios años, ya llevo varios campeonatos, gracias a Dios, en primera, y bueno, es lo que yo aporto de mi granito de arena acá en la portería del club. Gracias. 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 Gracias.